El representante generaleño Esteban Cerdas obtuvo tres medallas de plata y una de oro en su categoría, lo cual ha significado mucho para él y por supuesto para todos los que lo apoyaron en este camino de esfuerzo deportivo. La experiencia de competir en el extranjero para él fue única y especial. Fue una experiencia increíble, algo que nunca se me va a olvidar, fue algo demasiado bonito, va a ser uno de los recuerdos que a mí nunca se me va a olvidar. Cerdas es un joven que ha dedicado muchos años al deporte y ha destacado en la disciplina de las pesas en olimpiadas especiales. Su sueño siempre ha sido competir y a diario se esfuerza con disciplina para lograr sus objetivos. Nos dijo que tuvo una pelea muy reñida. Sí, fui con un coreano que pesamos igual 65 los dos, él me ganó, me quitó las tres de oro que me faltaban. ¿Por qué? Por cinco, tres kilos, los demás que le metían. Fue demasiado reñida, eso sí. Hace dos años aproximadamente ganó el primer lugar en su disciplina cuando participó en las competiciones en Orlando, Florida. Y a nivel nacional, hace un año y medio ganó el primer lugar. Hay muchos factores que lo emocionan sobre competir fuera del territorio nacional y además anécdotas. Sí, conocí bastante gente, lo que fue India, Corea, gente de Corea, China, de todas partes del mundo, Rusia, Argentina, España. Y fue algo demasiado bonito. Y ya casi lo hice. Fue vacilón porque tenía que hablar inglés, español, batear así con señas y así estuvo muy bonito. Las olimpiadas empezaron el 25 de julio en California, en los Estados Unidos, donde se presentaron unos 300 países diferentes en unas 70 distintas disciplinas. La delegación de Costa Rica fue de unos 340. Acaba de terminar esta etapa, pero no quiere descansar, sino seguir entrenando para sus futuros proyectos. No, este, conseguir lo que es pesas, este, tratar de meterme en algo más serio, así como lo que es la cantonal y así. Romper mis marcas, levantar, vamos a decir, romper mis marcas y concentrarme en lo que es levantamiento de potencia y lo que es el estudio. En las olimpiadas especiales, a diferencia de los paralímpicos, las personas poseen una discapacidad que es a nivel intelectual, como autismo o problemas de aprendizaje. En el caso de cerdas es un problema de aprendizaje enfocado en los números y para recordar datos simples con cifras. Desde ahora, Esteban sueña en sus próximos encuentros.